¡Suscríbete al canal! 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 es un manivellas, lo que hace es el platiniano, lo que hace es el mismo el estrofalo de Assa, de 54 estamos bien con el axon vamos a ver y ya está ahora vamos a poner la cabana si ves las vidas son las vidas y ya están los que me ayude ya están con el cabana y ya están con las vidas para ser más más efecho el sistema del cabana el sistema es un problema, si es una plantilla si se ve esto, es lo mismo ¿Vale? Vamos a poner la asfaltura ¿Vale? Bien Bien Trabajo Trabajo Pude la gnesia Pude la gnesia Para la gnesia Para la gnesia Pude la gnesia Pude la gnesia Pude la gnesia Eto gut las tres vizas que son caracterizadas, uno de los 2 más cerca y un poco con el paní, para que pueda tener más potencia y la sifixen ¡Tenido! El filtro como les he dicho otras veces porque es metálico, necesito un calentamiento para que quede y lo ponemos, no necesitan ningún problema el color está en el estrófalo y las otras dos y ahora la campanita de W standard ya que nos da un granja y aquí nos da un granja lo que nos da un granja y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo y todo Y ya está. Puede mantener la carca Perdido la carca Con la carca Le ponemos la carca Le reconozco le entregue el palco Se tapar el 120V ahora lo que tenemos que ponerlo en el cilindro y vamos a abrir la cadena ahí vamos την έ立 потр�ito έβαλα κολίτσα και τη λέω θα τα τα produção και ρίχνω το μπλακέτα την έβαλα κομμπλακιδά y ya está y ya está un poco que no puedo ver porque no tengo ningún tipo de carter la pinta quiere que se quede el carter esto le damos el volante le damos la pinta y en un giro y luego lo ponemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!